Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal. Hoy día, domingo, y con un frío terrible, vinimos a dar una vueltita porque teníamos muchas ganas de conocer a Tacuarí, una muy pequeña localidad que se encuentra en el Partido de Salto, está a unos 15 kilómetros de la ciudad de Cabecera, y como decíamos, es una localidad muy pequeñita, tras nuestras espaldas, la estación ferroviaria del viejo Compañía General de Buenos Aires, que fue la estación que dio orígenes a este lugar, que tiene un nombre muy particular y que ya vamos a contar su historia. El resto del lugar se compone por muy espaciadas construcciones, hay un kiosco, hay algunas casas de familia, hay un club, hay otra construcción abandonada, pero es un lugar muy pequeñito y que sin embargo tiene una historia más que apasionante que a partir de ahora, amigos. Si ustedes nos acompañan, vamos a conocer Tacuarí en Conociendo Pueblos. Acompañemos. Tacuarí es un pequeño poblado del Partido de Salto, ubicado a unos 11 kilómetros de la ciudad cabecera. Se sale de Salto por la ruta 32 en dirección a Pergamino, y luego de unos pocos kilómetros se llega a un cruce de caminos, donde como referencia hay un criadero de pollos. Se dobla a la izquierda y después de otros 4 kilómetros se llega a Tacuarí. Francisco Marzano era un inmigrante italiano que poseía grandes extensiones de tierra, en las cuales supo formar varias colonias agrícolas, una de ellas en Tacuarí, hacia finales del siglo XIX. Sin embargo, en aquel entonces al lugar se lo conocía como Colonia Marzano. La colonia toma importancia con la llegada del tren. En 1907, el viejo ferrocarril Compañía General de Buenos Aires inaugura el ramal G6 que unía Buenos Aires con Rosario. Se inicia con formaciones de carga y ya en 1908 se habilita el servicio de pasajeros. La estación fue bautizada con el nombre de Tacuarí, en recuerdo al combate librado el 9 de marzo de 1811 a la vera del río Tacuarí de Paraguay, entre Manuel Belgrano y el general Cabañas. En dialecto guaraní, Tacuarí significa río de cañita chica. La llegada del tren le dio impulso a la colonia, pese a que nunca llegó a formarse un pueblo grande. A partir de entonces, el lugar empezó a ser conocido como Tacuarí, olvidando la antigua mención de Colonia Marzano. Bueno, vamos a imaginar que estamos en otros tiempos, necesitamos tomar el tren para ir, por caso, a Mercedes. Por ejemplo, entramos por la entrada principal, lo que era la sala de espera. Acá, en la boletería, adquirimos nuestro boleto para ir a Mercedes. Acá nos atendían. Una vez que adquiríamos nuestros boletos, acá había una serie de bancos donde la gente podía esperar. Sí, faltaba bastante para esperar el tren. Cuando llegaba la hora, íbamos hasta el andén. Y por acá pasaba el tren. En dirección hacia allá estaba Mercedes. Tras nuestras espaldas, iba hacia Pergamino. Y este era el andén. Fíjense cómo ha quedado todo. Falta el techo de la galería, faltan las columnas de la galería, las vías no se ven. También, obviamente, falta la campana. La imagen de la Virgen del Luján. Y bueno, el interior de la estación se encuentra de esta manera. Todas las aberturas fueron descalzadas. Solamente quedan las principales. Los pisos también fueron todos levantados. Pisos de pinotea. Y así queda una estación después de más de 40 años de abandono. Cuando se decidió cerrar este ramal. Se robaron todos. Y después de robar, destruyeron. Fíjense en el estado que está esto. Pero el andén. Vamos a ver si podemos ver las vías. No se deben ni poder apreciar. No, ni se ven. No, las vías ni se ven. Por acá pasaba una vía. Mirá, en dirección a Mercedes. No se ve absolutamente nada. Frente a nosotros, el galpón de carga. Uno de los galpones de carga. Allá hay otro. Y por acá continuaban las vías. No se ve nada. La estación estaba catalogada como de primera y tenía sala de espera con boletería, oficina del jefe de estación y de telégrafo, baños públicos y encomiendas. Y en el predio ferroviario había galpones de carga, tanto de material como de chapa, brete, corrales y bebederos. Lamentablemente, como se aprecia en las imágenes, luego de más de cuatro décadas de abandono y sin tener un cuidador estable, todo fue robado, luego destruido y solo quedan vestigios de lo que fue en su tiempo de esplendor. Esta preciosa estación como todas las que tenía el viejo Compañía General de Buenos Aires. Luego de la llegada del tren, una de las primeras instituciones con la que contó Tacuarí, fue la Escuela Primaria Nº 9 Almirante Guillermo Brom, que se inauguró en el año 1909. Actualmente dicta clases para un puñado de alumnos y también cuenta con jardín de infantes. A escasos metros de la escuela primaria, se encuentra una construcción que actualmente luce con puertas y ventanas tapeadas. En ese lugar, antiguamente funcionaba un almacén de ramos generales que era atendido por Constantini y durante algún tiempo funcionó allí la estafeta postal. Y a unos 100 metros de ese lugar, está el Club Social y Recreativo Tacuarí, que fue fundado el 18 de octubre de 1934. Inicialmente se lo llamó Los Andes y contaba con camiseta roja y blanca a rayas verticales. El Club Tacuarí actualmente se distingue con una casaca azul y blanca a rayas verticales. Y al igual que todo club de campo, sus actividades no solo se reducían al aspecto deportivo, sino que contaba además con una ajetreada vida social. Organizaba fabulosos bailes con gente que venía de todos lados. También se proyectaban películas y resultan inolvidables sus fiestas de carnaval. Los bailes eran tan concurridos que muchas veces la gente no podía andar con comodidad. En cierta ocasión se vendieron 1200 entradas. No se podía caminar de tanta gente que había. Por su escenario llegaron a pasar artistas de la talla de Sandro, Tormenta, Los Moros, Eleuterio Piglapoco y otros. Atrás del salón, muy amplio por cierto, se encuentra la cancha de fútbol, donde el club a lo largo de su historia la mayoría de las veces jugaban partidos amistosos con elencos de la zona o torneos relámpagos. También en algún tiempo supo estar afiliado a la liga de salto. Sin embargo, la entidad estuvo inactiva durante unos años, hasta que hace poco tiempo fue reactivado por un grupo de jóvenes, que juegan al fútbol y reabrieron la cantina. En lo que vendría a ser el corazón de Tacuarí, se encuentra un antiguo edificio de ladrillos con alero de chapa, donde funcionaba en su tiempo un almacén y boliche. Durante mucho tiempo perteneció a Adolfo Colombini, quien lo atendía con Armando Constantini. Detrás del almacén estaba la casa donde habitaban las dos familias. Colombini estuvo al frente del negocio desde 1941 hasta 1958, fecha en la cual pasó a ser atendido por Armando Constantini. A la izquierda del almacén, compartiendo el mismo edificio, funcionaba una carnicería. Estuvo abierta hasta hace algunos años, aunque en los últimos tiempos se le había agregado una despensa. Y a la derecha del almacén se levanta un galpón de chapas. Allí funcionaba la herrería que pertenecía a Juan y Ramón Elías. También cerca de allí hay una casa donde hoy funciona un kiosco, pero que en su tiempo estaba la delegación policial. Una de las pocas calles que tiene el paraje se llama Adolfo Colombini y fue bautizada con ese nombre en honor a uno de los inolvidables vecinos del lugar. Por allí también pasaba El Águila, un colectivo que hacía el recorrido Salto Pergamino, parando en todas las localidades intermedias, incluidas Tacuarí. Junto a la entrada de la estación ferroviaria, Luis Taborda construyó hace unos años una ermita en cuyo interior se alberga la imagen de la Virgen María. Hacia la izquierda de la estación está la planta de silos que actualmente es propiedad de la familia Orteli, el famoso piloto automovilístico. Esa planta es casi todo el movimiento que registra Tacuarí y también una importante fuente de trabajo para los vecinos, ya que en ese pueblo actualmente viven 20 personas aproximadamente, con la particularidad de que casi todos ellos son parientes entre sí. Lamentablemente Tacuarí comenzó a vaciarse hacia finales de los años 60 y principios de los 70. El tren dejó de pasar en 1977 y aunque ocasionalmente pasaban algunas formaciones de carga, el servicio cesó definitivamente hacia el año 2002. La estación quedó abandonada y posteriormente fue destruida y saqueada. Luego cruzamos las vías y dimos una recorrida por la otra calle paralela a la estación ferroviaria, donde hay media docena de casas más. Y bien amigos, así pasaba nuestra visita por Tacuarí en el Partido de Salto, una pequeña localidad que muestra un contraste entre lugares mantenidos y otros abandonados. Recuerdos de fiestas, de bailes y de trabajo duro. Esperamos, como siempre, que haya sido de tu agrado este video. Esperamos que nos puedas seguir acompañando en las próximas presentaciones de Conociendo Pueblos. Como siempre, te invitamos a que nos des una mano suscribiéndote, que nos apoyes, Y bueno, sin más nada que decir, nosotros nos estaremos viendo en la próxima entrega de Conociendo Pueblos. Hasta luego.